Ustedes me vienen tres, dicen 1, 2, 3, 4 Escuchen bien La tercera del conjunto Preten atención Que se vayan a enfadar Que lo que quiero es bailar Que lo que quiero es gozar Pero que ponte el tren Tirana ponte al tren Yo bailo mucho mejor Tirana ponte al tren Lo 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 bailo mucho mejor Tirana ponte al tren Y así se goza mejor Tirana ponte al tren Lo bailo mucho mejor Cuando un monjeito lo estira, el bailado lo gozó Miren a punte en tren, lo bailo mucho mejor Bebo y grito yo le traigo, pa' que goza el cruzador Miren a punte en tren, lo bailo mucho mejor La cuerda que habla, pirene, recuérdate, un grito y su conjunto Estarán en el yad de tren, estos cuatro días de carnavales El señor, para gozar y bailar Esto es para gozar, el que no baila como lo tienes acá La cuerda que habla, pirene, recuérdate, un grito y su conjunto La cuerda que habla, pirene, recuérdate, un grito y su conjunto La cuerda que habla, pirene, recuérdate, un grito y su conjunto